Hola, si te gusta jugar en el casino sabes que uno de los juegos más divertidos y con grandes posibilidades de ganar es el baccarat. Hay muchas dudas, prejuicios y opiniones sin fundamento sobre este juego. Muchos mitos sobre la forma de jugarlo y las probabilidades que hay de ganar en el mismo. Sin embargo, como cualquier otro mito, es muy sencillo desmentirlos si tienes la información adecuada a la mano. Yo soy Andrea H. y en este video te vamos a hablar de algunos mitos que existen sobre el baccarat. Acompáñame a descubrirlo. Muchas personas piensan que el baccarat solo es para grandes apuestas. Este mito en su momento llegó a ser cierto, pues el pozo de dinero sin fondo podía provocar grandes cantidades de dinero dentro de él. Y así, asustar a quien quería apostar solo un poco. Sin embargo, esto ha cambiado. Ahora la mayoría de los casinos ofrecen grandes opciones para que todos se puedan divertir. Los límites de mesas variables es una de las medidas que mejor ha acoplado el juego para todos los públicos. Además, las ofertas de bonos y demás características hacen que el juego sea aún más atractivo. Por lo tanto, la posibilidad de jugar baccarat sin una gran inversión es una realidad. Y desde hace mucho tiempo dejó de ser un mito. Todo dependerá de cómo quieres jugar y cuánto estás dispuesto a arriesgar. Pero si quieres apostar poco, puedes hacerlo sin ningún problema y divertirte en grande jugando baccarat. Por otro lado, otro de los mitos más comunes de este juego es que el conteo de cartas es una muy buena estrategia para ganar. Sin embargo, este pensamiento se puede evitar. Ya que en el baccarat no es necesario contar cartas. En realidad, debes de concentrarte en otros aspectos. Primero, el conteo de cartas inventado por Ed Torp en los años 60 se hizo para el blackjack y así poder rastrear las cartas bajas y altas que quedan en la baraja. El problema es que aunque en ambos juegos se usa una baraja de cartas similar, los conceptos de uso de las mismas son distintos. Por ejemplo, los aces y caras favorecen siempre en el blackjack y esto no aplica cuando se juega al baccarat. Por lo tanto, es mucho mejor concentrarse en otras variantes como la gestión de fondos. Puedes analizar las cartas e intentar crear una estrategia alrededor del mismo, pero tiene que quedar claro que no es igual que el conteo de cartas. Ahora que ya sabes esto, puedes disfrutar aún más de este grandioso juego, dejar el mito atrás y divertirte en todos los casinos de Caliente. Hemos llegado al final de este video, una vez más aclarando los mitos más comunes en tu sección favorita, Historias de Casinos. No olvides suscribirte a nuestro canal, darnos like y comentarnos acerca de los temas que te gustaría ver. Gracias por acompañarnos, nos vemos en la próxima.